Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Esdras, en el capítulo 3, en el verso 11 y 13 nos dice, Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno. Porque siempre, para siempre, es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y el 13 nos dice, en la primera parte, y no podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro. Queridos amigos, este interesante capítulo presenta, en el momento en el cual se ponen los cimientos, la zapata, donde se echaban la zapata de la casa de Jehová. ¿Cuán importante es una zapata o un cimiento en un edificio? Yo sé que tú entras a un edificio o a una casa, y miras su sala, sus muebles. Esas son las cosas que se ven. Pero hay algo que casi nadie ve, o casi nadie se pone a pensar, Y es, ¿qué cosa o en qué cosa se sostiene ese edificio? ¿Sabías tú que la parte más importante de todo edificio es sus cimientos? Por eso, querido amigo, ese edificio que eres tú, la familia que tú has edificado, ¿sobre qué cimiento estás? El verdadero cimiento de la vida es Dios. Si tú quieres que las cosas perduren, si tú quieres que las cosas sean para siempre, ponga a Dios en el cimiento de tu vida. Echa tu cimiento sobre Jehová. A la hora de hacer una edificación, se hace un estudio, lo que se llama un estudio del terreno. Porque si vas a hacer un edificio de dos o tres plantas o más, y el lugar donde lo quieres hacer es un edificio, es un terreno un poco arenoso, o medio movedizo, o de una tierra muy floja, indudablemente, que tiene que buscar rocas y un material que pueda soportar el peso de la estructura que se va a fabricar. Por lo tanto, querido amigo, no importa el peso de la estructura de tu vida, Dios soporta. Él es tu cimiento. Si quieres de verdad, en vez de llorar de alegría, como dice aquí, y llorar de lágrimas, lo único que tienes que hacer es no poner a Dios como el cimiento de tu vida, porque en cualquier momento te vas a caer. Pero si quieres llorar de alegría, como dice aquí, ponga a Dios como el cimiento de tu vida, y reirás para siempre. Por eso, en este día, Señor, con alegría te pongo a ti, Jehová, como el cimiento que sostiene mi vida. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana, para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com. Que Dios te bendiga.